El tercer puesto, con 253 puntos, para la institución educativa, Antenor Sánchez. Fuertes los aplausos para la institución educativa, Antenor Sánchez, ocupando el tercer lugar. Por favor, si se acerca el representante de la institución, Antenor Sánchez. Listo, entrega nuestro secretario de Economía, el señor Tomás Palazzo Salvos, Alba, a la institución educativa, Antenor, perdón, Antenor Sánchez, con 253 puntos. Felicitaciones, institución educativa, Antenor Sánchez. Muchas gracias. El segundo lugar, en la categoría B, con 259 puntos. A la institución educativa, me estoy refiriendo al segundo puesto, a la institución educativa, Juan Bautista. Si se acerca la institución, representante de la institución, Juan Bautista, por favor. El segundo lugar, entrega nuestro secretario de Organización de la Organización de la Libertad, el señor Julio Cristóbal. Felicitaciones, institución educativa, Juan Bautista, con el segundo lugar, con 259 puntos. El primer lugar, para la categoría B, el primer lugar, para la categoría B, con 277 puntos. Se lo ha merecido la institución educativa, José Galvez. Ahí se acerca la institución educativa, entrega el secretario general. El aplauso, el aplauso fuerte, fuerte para la educación ganadora Como el primer puesto Muchas felicitaciones Y a seguir cultivando y difundiendo nuestro arte artístico musical A través de la banda El agradecimiento también a todo el pueblo liberteño Que con su apoyo, de alguna u otra manera Le dieron realce con su presencia En todo este evento, en todos estos ocho días Que se celebró el día del aniversario El cumpleaños de la libertad Se hace entrega también de un presente Para la institución ganadora en el primer puesto Entregada por nuestro secretario general, Víctor Díaz Como reiteramos, todos, todas las bandas han sido ganadoras Todas las bandas Por su participación le han dado realce a esta fiesta institucional Muy bien Vamos a calificar Vamos a llamar a la institución de la categoría A Con 249 puntos 249 puntos en la categoría A A la institución educativa En el tercer lugar A la institución educativa Que tensión, por favor Erasmo Roca En el tercer lugar En el tercer lugar de la categoría A Con 249 puntos Por favor, invitamos al profesor Por favor, invitamos al profesor Entregue al profesor Entregue al profesor El señor Julio Perdón, Tomás Por favor Entregue al profesor Segundo lugar Con 259 puntos Hace entrega Nuestro dirigente Julio Cristóbal El segundo lugar para la institución educativa Con 259 puntos Decimos entonces En la institución educativa Con segundo lugar Luis Valle Goicochea Ahí se acerca A su profesor Y el primer lugar Con 259 puntos El primer lugar Es Para la institución educativa FUMBOL La institución educativa Particular La institución educativa FUMBOL Decide ganar El primer puesto El primer lugar El representante Que se vea El primer lugar Por favor El profesor El aplauso fuerte Fuerte Para el primer puesto Fuerte el aplauso Para la institución educativa FUMBOL Estamos llegando a la combinación de la fiesta de aniversario de nuestro pueblo liberteño A todos quienes participaron de alguna u otra manera El agradecimiento al pueblo liberteño que también nos brindaron su apoyo Nuestro agradecimiento sincero Hemos hecho todo lo posible para llevar a cabo la fiesta A donde se está recordando un aniversario más de su fundación, su constitución de nuestro pueblo liberteño El aplauso fuerte, fuerte para la institución de Anodora Gracias a todas las instituciones participantes en este concurso Pero también nos podemos dar de lado a una institución que es una razón de responsabilización Representando en el año 2003, 2002, 2004 En la ciudad de Nau, Chimbote En la ciudad de Chimbote En la ciudad que cumplió la fiesta prenoberal Años pasados Nuestra institución evocativa La Libertad La Junta Directiva La Junta Directiva de nuestra urbanización Hace un reconocimiento muy especial A nuestra institución participante en los diversos fondos de Chile Por lo tanto, es acreedores Quiere ser acreedores para nuestra institución educativa La Libertad Felicitaciones del fútbol De nuestra institución educativa La Libertad Por favor, que se siente representante De la institución de nuestra institución educativa Que se entrega de un presente Ahí está recibiendo En manos de nuestro secretario general Victor Díaz El presente recordatorio Para nuestra urbanización La Libertad Es su banda participativa Una vez más Reiteramos el agradecimiento A nuestro pueblo libertario Con el apoyo internacional Que nos brindaron Durante toda esta semana Para llevar a cabo Y hacer realidad Este evento Hoy aniversario De nuestra pueblo libertario Bueno, como somos la mejor banda Para que todos lo sepan Muy merecedor Un ratito, profesor Profesor Marcos Un ratito Vamos a esplazar a la institución educativa Ganador de este certamen En este caso, primero Que nos deleite El primero que ha ganado El José Galvez Tiene merecedoras Un ratito Aunque sea De tres minutos Cada institución ganadora Del primer puesto Tres minutos Por favor Si estuviera la institución educativa José Galvez Por favor La institución educativa José Galvez Si nos deleitara Por favor Unos tres a cinco minutos Luego la institución educativa Humboldt Y luego Termina la institución educativa La libertad Por favor Si Como ganadores de los certámenes Categoría B Un Rapidísimo De dos o tres minutos La institución educativa José Galvez Por favor Y luego la institución educativa Humboldt Y terminamos Con la institución educativa La libertad Por favor Tres minutos Nada más Si Tres minutos Tres minutos Tres minutos